hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en papel y lápiz dibujos bueno vamos a hacer una nueva figura en plastilina yo soy Diego Fercho voy a utilizar estos cinco colores color piel blanco naranja azul y café ok bueno tengo estos cinco colores voy a empezar con el color piel y para la Virgen María empezamos con el cuerpo voy a empezar lo más sencillo que serían las piernas con este trozo lo empiezo a amasar y vamos a formar las dos piernas vamos a tratar de que nos quede gruesa en la parte en una de los extremos y lo hacemos delgado en el otro extremo listo como si fuera un cono entonces voy a intentarlo aquí con este pedacito miren la idea es que nos quede grueso arriba y delgado abajo para que nos quede la forma de la pierna ahí lo tenemos vamos a hacer otro igual voy a formar otra masita y empiezo a darle la forma de un cilindro y luego lo que hacemos es adelgazarlo en un extremo y que nos quede grueso en el otro listo voy a mocharle un pedacito para que nos quede más parecido a la primera bueno ahí tenemos las dos piernas ahora me voy con la parte del tronco listo la parte del tronco y como es una mujer entonces el cuerpo es un poquito con cintura entonces en la parte de abajo voy a hacerlo más delgado y la parte de arriba para lo que es el pecho un poquito más grueso listo voy formando como una especie de cono más o menos así en la parte de abajo lo hacemos más delgadito van las piernas formando un poco lo que es la cadera que es más ancho de esta forma voy uniendo las piernas y bueno yo creo que ya nos vamos con los brazos los brazos también como es un cuerpo de mujer vamos a hacer un poquito delgados para que nos quede más más un cuerpo más femenino ok vamos a hacer un poquito más Bueno, ahí tenemos el primer brazo Voy con el siguiente al otro lado Formando los hombros Aquí le mocho un pedacito a este brazo Ya tenemos ahí los hombros Y ya tenemos el cuerpo Ahora vamos con la parte que es, digamos, la más complicada Porque el rostro Tenemos que hacer un poquito más detallistas Para que sea un rostro femenino Entonces vamos a hacerlo con la cara No muy grande Entonces voy a tomar un pedacito De color piel Proporcional al cuerpo Miren, más o menos así Y voy a empezar a darle la forma al rostro Con, bueno, primero que todo el cuello Y lo que va a ser la cara Formamos la nariz Y el espacio donde vamos a poner los ojos ¡Gracias! 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 Bueno, cuando formamos la nariz Hacemos un poquito de profundidad Como si fuéramos a hacer unos hoyos Al lado y lado de la nariz Que es donde vamos a poner los ojos Y así logramos ya la forma de la cara ¡Listo! Ahora voy a utilizar el color café Para formar el cabello Entonces, para eso voy a formar unas tiritas Muy delgaditas Empiezo a amasar el café Esas tiras muy delgadas Y las voy a aplanar un poquito Para empezar a formar el cabello Desde la parte de arriba de la cabeza ¿Listo? Entonces, muy delgadas Y las empiezo a pisar un poquito Miren, las hacemos Las aplastamos un poquito Y las voy colocando hacia abajo Así ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, para los ojos Son dos pedacitos de color blanco Los voy a colocar aquí Al lado y lado de la nariz Y con la ayuda de un rotulador café Formo las cejas Un poquito, miren Algo muy delgadito Y la forma de la boca Una pequeña rayita allí bajo la nariz Para lo que es la boca Y con un rotulador negro Voy a pintar Las dos bolitas de los ojos Ok Bueno, vámonos con el traje Y para ello Me voy entonces Con el color blanco Primero que todo La Virgen María Entonces trae un color blanco Que la cubre toda Hasta los pies Para eso Tomamos esta masa Miren Y yo la empiezo a ampliar mucho La voy aplastando Aplastando mucho Con los dedos Una capa muy delgadita Y empiezo a vestirla El cuerpo de la Virgen Formando lo que es como una La túnica O el traje Que usa ella Listo Lo hacemos entonces Por delante Y luego en la parte trasera También La cubrimos Con esta masa blanca Y luego en la parte trasera Listo Ya tenemos el cuerpo De la Virgen Con el color blanco Ahora voy a utilizar Este azul Para formar La otra La otra parte del traje Que envuelve Los hombros Y los brazos Entonces De la misma manera Voy a pisar La masa Hacerla muy delgadita Como si estuviéramos Haciendo arepas Y con eso Vamos a cubrir Entonces La parte de los hombros La parte de los brazos De esta manera La parte de los hombros Ok Ahí tenemos ya el cuerpo De la Virgen Con su traje Y ahora voy a unir Y ahora voy a unir La cabeza Utilizando un palillito De madera Unimos la cabeza Y por último Entonces Nos queda Lo que es Una telita De color naranja Que voy a colocarle En la cabeza Puede ser De color naranja También puede ser De color Amarillo Y ya con eso Entonces Vamos terminando Esta figura Que les parece Si les gusta Bueno No olviden Enviarme sus comentarios Suscribirse A este canal Papel y lápiz dibujos Subo videos Todas las semanas Ya con esto Entonces Vamos terminando Esta figura Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! Chau! Chau!